Televisa presenta Y mira nomás no dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos tu boca el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Amando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Ándale niña de mi corazón Quiero que escuches mi serenata En cada palabra del fondo de mi alma Pa' que me digas que sí Niña de mi corazón Oigan Oigan Eh, 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 me están robando el espectáculo El espectáculo está acá Y al rato van a cooperar ¿Ya viste que público tan bonito tenemos? Mi amor, cada día me sorprendes más con tu ingenio Con tu ternura, tu sonrisa, tus carcajadas Ay, ya, oye, yo solo lo hago de corazón Y pues para demostrarte que te amo de verdad No, me gustaría que nuestro amor se pare siempre Yo también nunca quiero separarme de ti Lo que tenemos que lograr tú y yo es tenernos confianza Así no van a importar los problemas Yo sé Unidos nadie nos va a separar, mi amor Nadie ¿Eh? Nadie No Te amo Yo también a ti Muchas gracias Gracias ¿Cierto o no es cierto? Cuando un ave sin sus alas Donde el pez sin su laguna Mundo sin persona alguna Con tu ausencia, árbol talas Lluvia ausente Fui a buscarte al hotel y como no estabas Me imaginé que estabas aquí ¿Cómo te sientes? Mal Muy mal Me duele tanto verte así No puedo creer que mi vida se haya terminado, Tamara Lo que se acabó fue un ciclo No te cierres a la posibilidad de hacer una nueva vida Eres un hombre joven Tú puedes volver a tenerlo todo Perdí lo más importante, a mi familia Claro que no Tus hijos te adoran No tienes por qué alejarte de ellos Tú puedes volver a ser feliz Lo único que te hace falta es vivir con alguien que te ame de verdad Que solo viva para ti Y esa soy yo, Maxi No, necesito tiempo Mucho tiempo para pensar El que necesites Ya sabes que voy a estar esperándote, mi amor Vodka para el susto, por favor Yo prefiero otra cosa Algo más fuerte para la garganta ¿Qué rasque? ¿Un mezcal? Pues servido será Mi querida soldaderra ¿Guerra? Vodka ¿Guerra? Vodka A ver, a ver si es verdad Y el raspe, ¿no? Raspadito Raspadito Pues yo no me quedo atrás Íbame uno Pero re rápido, ¿no? Sí, señor Sí, señor Rápido, dije Rápido, dije Ahí está, ahí está Que no se diga que Dimitra es cobarde ¿Listo? Reparte, güerra Quiero otra cosita Antes de que reparta ¿Me oyó o no? ¿Qué cosita quiere? Al muchachito que está bonito ¿A qué muchachito? ¿Vamos? Oh, híjole, ya me cansé Así que ya terminaste con la banda Ey, y no había conseguido nada de trabajo hasta que me hablaste Oye, esta es una chamba de un día, ¿sabes? Pero yo espero que te ayude en algo No, claro que sí Muchas gracias por echarme la mano Chale Pues es una lástima que no le pueda pagar a nadie más Si no, a mí me encantaría tenerte por acá No te preocupes De todas maneras voy a seguir buscando Pero la neta, la neta, sí es un parote Por la lana que me vas a dar y eso Está chido No, pues por nada Oye, oye Si te interesa Allí a la vuelta Pues hay una constructora Para que vayas a pedir chamba de albañil, ¿no? ¿Ahora, Liz? Sí, voy a ir a buscar Por ahí dejan mi currículum Oye, oye No es que me quiera meter en tus cosas, pero ¿Qué fue lo que pasó con Jasón? Pues las cosas cambian, ¿no? Como dicen Pues ayúdame Órale Órale Yo te la paso, ¿no? Ya está Conrado ¿Qué te pasó ahí? Yo quiero una Petra Tres ¿Cómo? Tres ¿Quieres tres? Tres Ay, Petra A ver, Petra Ahí se va Pues eso y un poquito más Ahorita vengo ¿Cómo que ahorita vienes, mi amor? Te deberías de quedar aquí para apoyarnos a Petra y a mí Además, la deuda es tuya ¡Shh! ¿Qué no ven que pierdo la concentrancia? Estoy diciendo Ay, con permiso No te importa, te vas ¿A poco? ¿La concentrancia? ¿Qué, qué, qué, qué? Vladimir, hazme un favor, carnal Retírame esto un poco Gracias Concentrancia 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 Un día Te doy un día para que vengas a buscarme, Máximo ¡No! ¡Tan rápido! Hola, me... ¿Puedo pasar? ¿Cómo que no es nada? Si luego, luego se ve que es reciente ¿Quién te lo hizo? A ver No sé Con decirte que ni me acuerdo No, no Por eso te saliste de la banda Fue jazón, ¿verdad? No ¿Qué onda? ¿De qué hablan? ¿Qué dices, mi hermano? Bueno, creo que yo ya terminé aquí Muchas gracias por hacerme el paro No, por nada A ver Ah, oye Tu lana No, gracias Ahí está Gracias Pues alguien lastimó a Conrado ¿Cómo ves? ¿Ah, sí? ¿Sí? Y yo creo que fue tu hermano Ay, quién sabe Pues el macesar es tan raro ¿Quién sabe qué traerá? ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas? ¿Cuántas? Una Te estoy diciendo Una Si, ojalá yo No sé de lo que estás hablando Ay, pero ¿cómo no vas a saber De lo que estoy hablando? Es el hermano gemelo de Andrea Chica, ve ahí, pi No le hagas caso A los chismes amarillistas No son chismes amarillistas Estoy diciendo lo que se escuche Jason ¿Estás ocupado? Papi Jason Está free Está libre Chica VIP Si me haces el please Jason Quiero que toques con tu banda En mi antro Claro No, si tú sabes que papi Ya se está arrasando Acabando Tumbando Estoy sonando Yo estoy pegando Cuando me digas Ya sabes, aquí tengo la banda Bueno, pues cuando tenga Rolas nuevas que estrenar Porque necesito que lleves algo nuevo ¿Qué tiene de mano mis Rolas? Al barrio se aprende con ellas Lo que pasa es que están muy escuchadas Y por eso no quiero aburrir a mi gente Escríbete unas cinco rolas Ya con eso la haces Pues bueno, ya escucharon perros Hay que ponerse a componer ¿Para cuándo las tienes? Porque tú las escribes, ¿no? Papi Jason es el que tiene la lírica Papi Jason Es el que tiene el flow Buena semana Ya está Está bien ¿Cuánto? ¿Pero por qué tanto? Dígame Que ve que no Que no le tengo miedo Si estoy aquí Es porque quiero agradecerte Que me hayas abierto los ojos Siento haberte hecho daño Pero alguien tenía que hacerte ver las cosas Era obvio que tu matrimonio con Máximo Era algo insostenible A la larga tú eras la que más iba a sufrir No necesito oír lo que piensas sobre mi vida Ni tu opinión me interesa Pero sí te voy a pedir Que nunca jamás Vuelvas a llamarme Ni a molestarme Como lo has hecho tantas veces, Tamara Y hoy en adelante Lo único que quiero Es olvidarme de Máximo Y de toda esta pesadilla Pilar Yo realmente me enamoré de Máximo Y sé que él también me corresponde ¿Y me lo dices para qué? ¿Para que te felicite? ¿Para qué? Explícame No, no, nada de eso Solamente para que sepas Que siento mucho haberme atravesado En tu vida Pero tarde o temprano Esto iba a suceder Ay, Tamara No te des tanto crédito, por favor En realidad Tú nunca me quitaste a Máximo Yo te lo regalo Disfrútalo Te deseo de todo corazón Que seas muy feliz con él Buenas tardes Oye, ¿y seguro, seguro Si te gustó la sorpresa que te hice? No, no me gustó Me encantó Pero con eso apenas Estás poniendo mano conmigo Ay, para mí que no aguantas nada Eso de dejarme plantado En cadena nacional No está nada padre Ay, ya sé Pero de verdad Que sí intenté llegar Nomás que pues ya sabes Que no puedo dar el ancho con todo Me tengo que partir en pedacitos ¿Por qué? Pues con mi familia La universidad El bufete Te evoluciona Andrés ¿Y tú? Ah Y aparte de todo Me dejas al final de tu lista Ay, ¿qué? Pues nunca has escuchado la frase esa De los últimos eran los... Ajá, sí, sí Ay, mi amor Te amo con todo mi corazón Yo también a ti Estar aquí Estar aquí Ahí está Ahí está ¿Cómo le quedó el ojito? Ajá, 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 ajá Nos ganamos Tenemos reyes Ya valimos queso Bueno, pero ¿Quiénes los reyes ganan, no? Hay que ver Dónde viene usted la cabeza Mi querida güerra Ya ni en Europa Casi existe la monarquía Los haces Son primero Que los reyes ¿Cómo? Momento Aquí hay trampa Esto es jugar chueco Demetri Tramposo Miren, nomás Tiene marcadas Las cartas Me vale Maldito impostor ¿Y qué? Qué descaro de hombre ¿Por qué se ha terminado Hacerle trampa A este inocente? ¿Eh? ¿Cómo se cree? Esto no se va a quedar así Porque yo ya no le debo Nada a ti No le voy a pagar Se acabó Poco hombre ¿Poco qué? Poco hombre ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Yo tengo mi propia justicia! ¡Ay! ¡Sí, mi propia justicia! Yo, yo dimití El magnánimo Les ofrezco algo No pienso cobrarle Un peso más De la deuda auténtica O sea, no doblo Do doblo deuda Dimitri Magnánimo ¿Qué les parece? ¡Ay, sí! Y sobre todo Es muy justo, ¿no? ¡Claro que soy justo! ¡Generoso! 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 ¡Mis náilons! ¡Petra! 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 Un momento, vampirrita Sin groserías Sin groserías Y ustedes ¿Ustedes? ¡Ustedes! Ya, ya estoy harto De que me vean la cara ¡Dimitri, dimitri, 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 dimitri ¡Ahorita! ¡Ay, no, mami! ¡Veta! ¡Veta! ¡Vengan a lo que te muevas! ¡Vengan a lo que te muevas! con nuestra familia. Máximo siguió adelante con el proceso de divorcio. Y ya se dictó sentencia. Su padre y yo estamos formalmente divorciados. No puede ser. Pero, o sea, ¿cómo? Hace unos días estaban perfectos. ¿Qué pasó? Eso era porque aún creía en la palabra de tu papá. Pero ahora no quiero que me vuelva a ver la cara de ingenua. Nunca más. Mamá, ¿estás bien? No, hijo, no estoy ni podré estar bien durante mucho tiempo. Pero les prometo que voy a hacer todo lo que pueda para recuperarme y para que vuelvan a tener una mamá feliz como antes. Mamá, pero no te vas a quedar solo. Te queremos muchísimo. Yo sé. Yo los ahorro con toda mi alma. Perdóneme por estar así. Yo los amo con toda mi alma. Ustedes son lo más importante. Son mi tesoro. Perdóneme, voy a ser una mujer diferente. No voy a volver a llorar. Yo no voy a llorar. ¿Para qué me dices que sabes jugar póker si no sabes jugar? ¿Por qué me lo dices? Yo le dije muy claro que no quería jugar con el tal huerejo ese desde un principio. No se trata de creerlo. Mamá. ¿Se trata? ¿Qué cosa? Tú tienes la culpa. ¿Cómo se te ocurre que esta va a poder vencer al ruso? Por favor. Ay, no me ayude, comadre. Si yo sé jugar bien el póker. Además, me puede enfrentar a cualquiera hasta los trancazos. Llegué con el huerejo ese. Chorra. Debe quedar mal, corriente. Ah, sí. Pero por mientras, yo les he demostrado que me puedo ganar todo mi dinerito jugando al póker. Lo que pasa es que el tal Dimitri ese es una fichita. Eso es cierto, mi amor. Eso es cierto porque marcó las cartas, mi vida. La verdad. Y más vale que le paguen lo que le deben porque si no... Bueno, ya verán. ¿Ya verán qué? Eh, porque se ve que el Dimitri ese es una fichita hasta como las brujas como ustedes. No me estás diciendo, bruja. ¿Cómo te atreves? Ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Ya cállense! Oye, Lucy, ¿cómo que te corrieron de la revista? A ver, cuéntame por qué o qué. Pues sí, porque no se hagan nada interesante con la entrevista que hice a Andrés Paz y entonces ¿por qué otra cosa me van a correr? Si no sacas nada interesante, bye. Híjole, yo te había invitado pastelito, cafecito y todo para que me contaras el chisme y me dijeras cómo le había ido ayer, pero bueno, además tú ya sabes cómo es esto, me tengo que enterar de cómo está toda la vida y toda la onda de Andrés por mi trabajo, por mi trabajo, ¿no? Sí, pero es que la familia de Andrés no tiene nada espectacular, son lo más aburrido del mundo, no hay que lanzarle como juguito o no sé, neta, ni cómo ayudarlos. Sí, me imagino, imagínate ahí con un papá en silla de ruedas y todo, pues... No, es que bueno hubiera sido tener un papá en silla de ruedas, me pongo a investigar de cómo le pasó eso y sacas un escándalo. No, pero aquí no hay nada, nada. No. Ay, ¿sabes qué? Además yo... De verdad se me va la onda pero gruesísimo últimamente, ¿eh? La persona a la que te estoy diciendo el señor ese de la silla de ruedas es el papá de una amiga de... Ay, olvídalo, ya, se me fue la onda, no te preocupes. Pero a ver, ahora sí cuéntame qué onda con lo de la familia de Andrés o cómo es la familia o qué. La familia de Andrés no tiene nada espectacular, el papá y el hermano son los mismos que trabajan en convulsión, Vitorio y Juan Vicente son X, una familia feliz. ¿A nadie le interesa una familia feliz? Ay, perdón. Nada de extravagante. Oye, ¿y cómo está eso entonces? A ver, ¿Vitorio es el papá de Andrés y Juan Vicente es el hermano mayor? Sí, pero... ya lo sabías, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aunque trabajo con él y todo, la verdad, este... pues Andrés es muy, muy hermético y no me cuenta todas las cosas. Para mí que Andrés Paz no existe es un invento de su hermano amor. Oye, ya veo que no te gustó tu pastelita, así es que déjame probarlo porque a lo mejor a mí si no quieres otra cosita. No, no tengo hambre. Yo sin trabajo no te dan ganas de dormir.